Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá, en Cantón, Cacerío, Huaycume. He venido acá a visitar a Niña Clara Gómez, a cumplir con una misión desde Chirilagua. Buenas tardes, Niña Clara, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, gracias. Pues yo le agradezco mucho y le doy las gracias por su venida a visitarme nuevamente. Pues miren, Niña Clara que vengo acá de parte de un gran amigo suscriptor de mi canal, a hacerle una entrega de 100 dólares. Démele las gracias a nuestro amigo suscriptor. Gracias, oye, no sabes cuánto yo me alegro por esto, porque esto es una bendición para mí, oye, porque estoy necesitando esto para mi comidita. Porque usted sabe que cuando uno no tiene quien por uno, y de repente le viene una bendición de estas así, uno se alegra mucho que quizás a saber que nomás uno no piensa, no desea, ¿verdad? Porque esto aquí, para conseguir un 5 aquí es difícil. No está fácil, ¿verdad? No está fácil, sí. La veo muy contenta ahora, Niña Clara. Sí, bueno, sí, gracias a Dios, sí, yo no sabe cuánto me alegro por esto. Y va a salir de la calle. Sí, claro. Claro, pues también, además de esta alegría, que esta sorpresa que me llevo, que me he llevado a Gorita, le paso a decir lo siguiente. Fíjese que yo, este, como yo anduve en el conflicto armado unos años, ¿verdad? Correcto. Entonces yo vine y fui a sacar un préstamo de una pensión, que es una pensioncita que me dan. Entonces ese préstamo, el ligerito, así me lo dieron, no batallé tanto para hacer el trámite. Así es que el ligerito me lo dieron y ya tengo plantada mi casita, ya un sobrino que tengo, que es soldador, le voy a decir, este, él me levantó la casita inmediatamente, porque ya tenemos el invierno encima. Le salió más fácil que reparar esta casa, ¿verdad? Me salió más fácil que reparar esta casita vieja que tenía para el primer lugar. No hay maderas para hacer casitas de madera. Y el invierno está muy encima. Y el invierno ya lo tenemos encima, porque ahora no deja de llover noche a noche, ahí están cayendo las tormentas bien fuertes. Vamos a darle una demostración a nuestro amigo suscriptor, es la sorpresa que les tiene la casita, porque me recuerdo la primera vez que vine a hacer el primer video, cuando usted me llamó desesperadamente de esta casa. Hablamos de eso, de que si usted podría tener acceso a una ayuda para poder sacar un préstamo. Gracias a Dios, todo salió bien. Sí, gracias a Dios. Vamos a darle una demostración ahorita a nuestros amigos suscriptores de la casa nueva. Vaya, está bien entonces. Para que ellos puedan ver que ya usted ya no va a tener miedo a la lluvia, ni miedo a cualquier cosa. Se pueda caer la casa encima, ¿no? Sé que la casa está nueva, todavía le faltan detallitos, pero ya tiene techo. Ya más o menos la parte de la nave de arriba está completa y ya no tengo peligro de mojarme. Correcto, bendito Dios va, gracias a Dios. Y no sabe cuánto me siento de alegre. Oye, y gracias por las bendiciones que me están enviando, por esta bendición que he recibido ahorita. ¿Todo este solar es suyo, niña Clara? Sí, es mi hijo, el solacito, todo es mi hijo. Todo es suyo, ¿verdad? Sí. Bendito Dios va. Sí, así es. Pues como pueden ver, esta es la nueva casa que va a tener ahora niña Clara. Pues ya ella ya está casi acomodando algunas cosas también para abajo. Estaba trayéndose algunas cosas a las casitas. A las casitas viejas, pasándolas a las nuevas. Y ya empezó a dormir alguna noche acá. Sí, ya aquí abajo tengo ya unas dos amaquitas puestas. Tengo la camita donde duermo. Y ya aquí duermo abajo en la casita nueva. Dios, gracias que ya no me va a caer agua llovida. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya cuando esté acostadita en mi camita durmiendo, ¿sí? ¿Se siente contenta y feliz ya? No, Dios, guarde, cállese. No sabe cómo siente esta alegría que... Ya sabe qué deseo en estos momentos yo de ver cómo el Señor también me está bendiciendo. Porque Él está tocando corazones. Dios. Y Dios no desampara a nadie. Dios no desampara a nadie. Eso, sí. Pues como podemos ver, esta es la casa nueva que tiene a Clara. Pues tiene unos sobrinos que trabajan en estructura metálica. Ellos son los que le pusieron pila para hacer esta casa lo más pronto posible. Para que ella pueda tener una casa digna para vivir. Pues ella, con el préstamo que hizo, pues pudo comprar los polines de hierro, la lámina sin calún. Pudo comprar todo. Y... Ya la casita está hecha. Está hecha, va. Mire, que eso era lo importante que yo sentí y tengo para mí, ¿verdad? Porque ahora yo ya estoy contenta porque ya no me voy a mojar como lo estaba haciendo en la casita vieja que tenía. Y la lámina nueva se la puso enfrente. Le puse, sí, la lámina nueva que me vino es la que está aquí al frente, mire. Mire, pues. Lo único que me están haciendo falta son las puertas, que esas no las tengo. Podemos pasar a ver cómo está lo de las puertas. Bueno, entonces entremos adentro. Vamos a ver cómo le quedó por dentro. Este es el corredor. Me alegra mucho. Aquí está el corredor suelto que le he dejado. Vemos que acá se ha filtrado el agua porque como está nueva, necesita que le haga la... ¿Cómo se llama? La zanja. La zanja para que salga el agua, ¿verdad? Que se corre el agua. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver por dentro. Sí, sí. Acá se puede ver. Le han puesto un tepesquito nomás para mientras, de puertecita. Sí. ¿Temporalmente solamente? Ah, pero se entró el agua acá, ¿verdad? Sí, se entró el agua para adentro. Mire, puede ver cómo está aquí de mojado todo esto por no tener defensa abajo la cajita. Y ya le pusieron guía con luz acá también, mira. Sí, trajimos una guillita de allá que el vecino me da luz. Sí. Logré comprar esa extensión y ponerle ese foco acá para alumbrarme a la hora que me voy a acostar. Pues veo también que la ha cubierto con lámina usadita ahí también. Sí, gracias a Dios que, mire, las bendiciones no faltan. Aquí los vecinos que ellos han podido, mire, me regalaron esta lámina. Ay, como pude, tapando tapagotera, como dicen, con tapagotera, tapándole los hoyitos a la lámina. Y ahí la puse para mientras. Ay, me está sirviendo. Ya ve cómo es Dios. Sí, ya ve cómo es Dios de grande y poderoso. Mire, ve que para Él no hay nada imposible. Es lo que le digo yo, Dios lo hace todo. Sí, así es. Él es único. Y me alegro mucho que ya trajo sus camitas para abajo. Sí, mire. Ya puede dormir tranquilita. Sí, así es. Pues gracias a Dios. Sí. Acá hay una... Dígame. Y no muy tranquila porque con las puertas abiertas, cómo no verme tranquilo. Sí, yo sé. Pero poco a poco, primero Dios, se van a ir cubriendo mi necesidad que yo tengo. Primero Dios que... Pero ya estuvo lo más y ya falta lo menos. Sí, lo gracias a Dios que ya tiene techo para dormir. Sí, mire, qué bonita. Una casita tan linda, nueva, estable. Cuánto... Gracias, sí. ¿De cuánto le quedó la casita? Me quedó de nueve, de nueve por diez. Nueve por diez. Nueve por diez. Sí, está grandecita. Está grandecita, está bonita. Mi respeto. Toda la gente que me la está, me la ha venido a ver, me está, me dice, qué bonita, le quedó su casa, señora. Y esto cómo es, nada, le digo yo. Dios. Dios es poderoso, le digo yo. Y Él toca corazones y por Él, por medio de Dios es que yo estoy... Tengo, recibo estas bendiciones, le digo yo. Dios es el que hace todo. Dios es el que lo hace todo, le digo yo, porque sin el poder de Dios no somos nada. No somos nada. Sí. Pero Dios todo lo puede. Vamos a darle un enfoque por fuera también, a la casa, para que puedan ver a nuestros amigos suscriptores. Cómo se mira la casita ya de niña clara. Bendito Dios. Acá solo lo que le hacen falta ya solo son puertas. Sí, solo las puertas. Solo estas dos puertas, nomás le dejó. Sí, solo esas dos le dije, sí. Suficiente, ¿verdad? Sí, está bien, sí. Digo yo, como para mí solita. Por eso. Tengo guardaditas mis cosas y yo me toca salir y tengo que echarle llave a las puertecitas para dejar seguras mis cositas. Correcto, bendito Dios. Sí. Pues vemos que acá también le ha quedado un corredorcito bien bonito para cuando quiera salir acá puede colgar una maquita para descansar. Sí, ahí la pongo, la maquita le entré porque se me iba a mojar. A mojar, sí, correcto. Sí, porque en la sota la tormenta se me moja. Vamos a ver, acá también le pusieron unos palos para que no entrara al agua. Para detener la tierra. Ya aguantó las primeras tormentas la casa, ya está comprobada. Sí, sí, ya está comprobada, ya aguantó agua, sí. Ya aguantó agua, pero mire qué chula le ha quedado. Por dentro no moja lo que es, absolutamente nada. Gracias a Dios Todopoderoso. Dios me está... Le está derramando bendiciones. Le está derramando muchas bendiciones. Y así me va a seguir, me seguirá regalando, derramando muchas bendiciones más. Más bendiciones. Sí, sí, mire. Sí. Esto está bajo los puestos. Sí, claro, temporalmente, pero eso es, usted sabe, me entiendes. Ahorita estamos en una época de invierno, ya no se moja. Sí, ya. Bendito Dios. No podemos hacer más, pero lo más necesario. A Dios gracias, yo ya salí adelante con esta ayuda. Mire, ve de este préstamo que me hicieron. Y a Dios gracias que me respondieron e inmediatamente me dieron el préstamo. Porque yo les dije que mi casita antigua que yo tenía, estaba ya por caérse. Y entonces yo me propuse a ir a sacar este crédito y a que me dieran este préstamo para poder levantar esta nave de arriba. Gracias a Dios. Sí. Y la hizo rápido. Y la hizo instantáneamente, porque como dice el dicho, que los dolores son de tiempo, ¿verdad? Los dolores son de tiempo. Le vamos a dar un enfoque acá de este lado. Sí, sí. Del lado de acá del solar, de la parte de atrás. Mira. Vemos qué bonita le ha quedado la casa a niña Clara. Pues esta es una gran bendición, niña Clara. Sí. Ya ven. Pero más que todo, el solar. El solar, lo más importante. Todo para poder construir. Construir. Eso, sí. Gracias a Dios. Ahora yo espero, mire, ve. Diga. Que Dios me va a seguir bendiciendo. Yo no dudo de las cosas de Dios, porque Dios es grande y poderoso. Ahora yo espero de que como el agua se me ha metido para adentro, porque la zanja, el agua que corre, este, lleva tierra y donde rebalsa la zanja se me mete el agua para adentro de la casa. Yo esperaría si personas de buen corazón, que tengan la buena voluntad de ayudarme en esta parte, que ya serían los últimos favores que yo les pediría, ¿verdad? Así que por lo menos si quiero unas dos hiladas de bloques para levantar esta lámina más para arriba y para que el agua vaya con fundación, para que el agua no se me meta para adentro. Sí, como está nuevo, usted sabe ahorita, la agua no tiene, todavía no sabe para dónde correr, pero poco a poco ya ustedes van a ir buscándole la salida, pero fuera bueno que sí, es verdad, porque de ponerle una hiladita o dos hiladas de bloques con la fundación, ¿verdad? Sí, así es. Que quedaría bien bonita, pues la casa le ha quedado chula. Sí, gracias. Sí. Una belleza. Sí, está bien, entonces, sí. Sí, bendiciones. Gracias a Dios, y yo le agradezco a Dios, y también a las personas que Dios ha tocado corazones, como me regalaron esta lámina, que es ella viejita, pero ahí me está sirviendo por de pronto. Sí, está bonita la casita, ni clara. Gracias a Dios que por donde quiera hay personas de buen corazón. Donde quiera. Sí, sí, así es. ¿Mierda? Sí. Pero gracias a Dios ya tiene el techo donde dormir. El techo más que todo. Sí, le quedó chulada. Le voy a dar un enfoque acá por enfrente. Sí. También, para que puedan ver nuestros amigos suscriptores, lo que es la bendición de Dios. Como ni aclara, ya cuenta con su casita nueva, que Dios me la bendiga, me la cuide. Pues puerta todavía no tiene, pero ya lo más importante ya está, que es el techo. Sí. Y la casita ya tiene completamente cerrada, este es un corredor. Todavía le faltan detalles, pero ya es poco, ¿verdad? Sí, así es. ¿Algo más que le quiera decir a nuestra comunidad? Este, pues sí, que yo le doy las gracias, le rindo las gracias de gran manera. Le doy las gracias porque Dios es quien ha tocado, está tocando estos corazones para que estas bendiciones lleguen a mis manos. Para yo poder terminarla de cerrar mi casita, que tanto yo, importante, lo más importante también son las puertas, que las tengo abiertas sin puertas. Porque para eso yo no tengo la capacidad de hacer puertas y ponerle a la casa. ¿El dinero le alcanzó solamente para cubrir lo que es la elevación, los polines? Sí, el dinero, el préstamo que me dieron solo me cubrió para hacer la nave de arriba y nada más. Ya para las puertas ya no me alcanzó. Pero bueno, ya es un avance, un buen adelanto, gracias a Dios. Así es. Bueno, pues estas son las palabras de Nia Clara. Gracias por lo demás. Dios me bendiga a este comité que se está proponiendo por enviarme estas ayudas. Dios me los bendiga en gran manera y me les dé salud. Y que ellos se mantengan alentaditos para que puedan ganar su pan de cada día. Están bien, donde quiera que ellos se encuentren, al lado de sus familiares, al lado de sus amistades. Dios me los bendiga a todos en gran manera. ¿Y con la otra casa qué va a ser? ¿La va a...? La otra casita que está ahí la voy a dejar así paradita para que allí me va... ¿De recuerdo? Que me quede de un recuerdo, eso sí, para meterle leñita también. Bueno, gracias a Dios, verdad que todo está bien. Bendiciones. Gracias a Dios, sí. Me alegro mucho. Esta parte toda es la propiedad de Nia Clara. Es una propiedad bien bonita. Sí, sí. Y está grandecita, verdad. Gracias a Dios, sí. Bueno, pues Nia Clara, que Dios me la bendiga. Cuídese mucho. Pase muy buenas tardes. Gracias. Bueno, me voy a... Gracias a usted, oye, por poner de su parte también de venir a dejarme estas bendiciones que... Que Dios me ha derramado, puedo decir, verdad. Así es que de mi parte le doy las gracias a usted de que usted se propone a venir hasta mi casa, a visitarme, a ver cómo estoy, a ver cómo, cómo, a ver que con las bendiciones que usted me viene a entregar. Gracias a Dios, no sabe cuánto le agradezco y Dios me lo va a bendecir también mucho más y en gran manera, usted también. Bueno, muchísimas gracias, gracias, que Dios me la bendiga, Nia Clara. Sí, amén. Bueno, me voy a desconectar en este momento acá del canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador.